El gobernador Flavino Ríos Alvarado presidió la séptima sesión del mando especial Veracruz en la que se expusieron los principales resultados en materia de seguridad arrojados por esta estrategia en la zona norte de la entidad. Al interior del sector naval de Tuxpan, el mandatario aprovechó para agradecer a los presentes la disposición y coordinación mostrada siempre en favor de la paz y tranquilidad de la población a lo largo y ancho del territorio estatal. Agradecimiento que hizo extensivo al gobierno de la república, de manera particular al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.